Bien, podemos tener la certeza que un ambiente está cargado cuando entramos a la habitación y sentimos que la energía está densa, bostezamos, nos da sueño y sentimos que hay una carga de energía. Bien, pero también hay otros métodos con los cuales podemos comprobar si ese espacio tiene una energía negativa. Vamos a agarrar un bol de agua y vamos a bendecirlo, vamos a simplemente bendecimos el agua con el poder de revelarnos, sí señor, así, con el poder de revelarnos si este ambiente está cargado y esto lo vamos a hacer de la manera siguiente, sencillo, te pido y le dices directamente al agua, deseo que revele si este ambiente está cargado de energías negativas, eso mismo lo haces con el aceite y haces esta misma petición, no tienes que hacer una oración, no tienes que hacer una gran invocación, si una orden, esto es diferente, hay muchos métodos, hay los métodos desde la oración y hay los métodos desde darle la orden a estos elementos y vamos a agregar simplemente una cucharada o le agregamos un chorrito de aceite de oliva al agua, vamos a agregarlo y va a ocurrir lo siguiente, si este ambiente está cargado y esto lo dejamos en reposo una noche, si este ambiente está cargado, todas las gotas de aceite que quedaron dispersas se mantendrán dispersas y significará entonces que este ambiente está sumamente cargado, ahora bien, si las gotas de aceite todas se reúnen en una sola, verdad, en una sola forma, eso significa que ese ambiente está limpio, que está ligero, cuando veas y date cuenta que se forme, a lo mejor se forma como ahorita que se están formando una gota grande y una más pequeña y eso significa que todavía le hace falta limpieza, ahora bien, si quedan todas dispersas en pequeñas y minúsculas partes, significa que eso dice que está cargado el ambiente y bueno, ahí tienes una forma, no solamente el bostezo, no solamente el sentirte de la carga, sino también a través de este método se puede detectar. Contigo a Astrología y Destino, al regreso mucho más.